Música Bueno, si estamos aquí con Víctor en el campamento que está justo al lado del Trife, como podemos ver Llevan aquí acampando desde cuándo? Por qué no me cuentes un poquito cómo está la onda de aquí? Estamos en el campamento desde el 2 de julio, originalmente estábamos afuera del Trife, en periférico y viaducto Tlalpan Y decidimos que como ahí se acabó la actividad, porque todo está aquí, la moneda al aire está aquí Entonces decidimos mudarnos acá al Trife, al tribunal Y como quienes son ustedes, como se juntaron, como fue que decidieron acampar, como surge todo esto? Pues justamente surgió espontáneamente cuando empezamos a ver un desastre ahí Gente que no venía de ningún movimiento, pero no sabemos si por la furia que traían después de que se enteraron de los resultados O querían desprestigiar, porque originalmente se había convocado a una manifestación desde 132 Y nosotros nos propusimos poner orden ahí y acampar para cuidar Y también no nada más cuidar a la gente, cuidar las entradas del IFE Porque en ese momento no se podía introducir boletas ahí, porque ahí sabemos que es donde las embarazan Estaban bajo custodia en cada uno de los distritos delegacionales Entonces nos propusimos esa meta y así fue como se formó, todos tenemos la misma idea, pero surgió así Ok, y como es que se organizan, digamos, para la cuestión de la comida, de la subsistencia Porque pues no es fácil estar abajo de un puente, no es lo mismo, pues donde no hay instalaciones No hay, pues el ruidoso, como le hacen, como se están organizando Exactamente Como cuidan el IFE, hay guardias Así es Pues sí, allá había una valla de policías y que nosotros nos fuimos ganando a los policías A la gente que transitaba frecuentemente por ese cruce del trébol del periférico Porque nosotros nos cerramos las calles, evitamos las pintas, evitamos actos vandálicos Y promovemos eso en diferentes movimientos Porque lo que creemos ahorita es que, y ese es nuestro proyecto, es nuestro objetivo Hay que unir a todos, a todos, a todos Lo que va a pasar es que el pueblo de por sí, lo que tratamos de mantener es la esperanza El pueblo se va a fastidiar, cerrándole calles, moviendo desastre, fatalismo Entonces, nuestro objetivo es ese Conciliar al pueblo, a diferentes organizaciones y a los ciudadanos independientes Y que no se cansen y llegar a un paro nacional que demuestre el repudio a Reque Peña Nieto Unánime y de un solo golpe No en muchos golpecitos que vayan desgastando todos los movimientos Eso es lo que estamos tratando de coordinar Ok, y como cuánta gente hay acampando en promedio Supongo que es intermitente Es muy intermitente Sin embargo, tenemos 40 a 45 personas que se quedan con nosotros Ok, y son algún colectivo en especial Son compañeros de la universidad, redes sociales ¿Cómo fue que se juntaron? En realidad, así como que los demás estamos metidos en la organización Llegamos ahí sin conocernos Nos conocimos, nos tomamos mucha confianza Sinceramente, nos tomamos como una familia Ya después de dos semanas de vivir juntos Ya somos una familia Y la gente que va y viene también nos apoya Y no le pedimos a nadie un requisito Simplemente los que quieran llegar Los que quieran apoyar Los que crean en nuestros ideales Porque estamos formando una especie de ideología Y muchos venimos de escuelas Somos estudiantes Pero no representamos una asamblea de diferentes escuelas Simplemente resulta que son muchos estudiantes Pero hay amas de casa Hay enfermeras Hay extrabajadores de ruta Hacienda Y es B De todo Artistas independientes Tenemos muchos artistas aquí Entonces No hay un requisito Es libre Este es nuestro centro de acopio Aquí todo lo que la gente nos está apoyando Es muy padre Porque la verdad es que Hay gente que tiene muy pocos recursos Y nos viene con todo lo que puede Y están muy contentos porque no cerramos las calles Porque hemos cuidado la zona Porque se dan cuenta que estamos en una cuestión proactiva Y no destructiva O de perder el tiempo Este Y la verdad Si se manifiesta en el acopio Este es nuestro centro de difusión Aquí tenemos una computadora Tenemos un internet móvil Y mandamos información Ahí se ve Twitter Nuestro blogspot Y la cuenta de correo Dos cuentas de correo que manejamos Estamos organizando ahorita una proyección De un video Del video de cómo empezará una revolución Esto mucha gente lo ha visto en internet Pero queremos invitar a todos los que están aquí Manifestándose en la puerta uno Y a los que quieran venir A ver vamos Estamos haciendo frecuentemente Eventos artísticos Hacemos una mesa de De discusión Sobre temas como democracia Revolución Movimientos A lo largo de la historia Y vamos a hacer diferentes proyecciones Para informar a la gente Nuestro objetivo es llegar hasta La última consecuencia La última consecuencia que tenemos Aquí en el Trife Que sería el 5 de septiembre Cuando es el último día para el fallo Y aquí estaremos hasta ese momento Pensamos que nuestro objetivo Continúa mucho más allá del 5 de septiembre Pero de momento la fecha es lista Pues ya nos atrae el cambio del país ¿Cómo es que decidió usted venirse aquí? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo es que se acercó a los muchachos? Es la desfraude que hicieron Ya sabes que vivimos En un país de sinvergonesos Y ahora sí Nos caímos ¿Y cómo se enteró usted? Por medio de que no daban Las cifras que había obtenido López Obrador Sí Entonces ¿Cómo soy? ¿Cuetero? ¿Cuetero? ¿Usted es cuetero? Ah, qué padre Empecé a echar cuetes Para poner a la gente La dama Que la lucha sigue Que no nos podemos dejar Que si este primero de julio Salimos a votar Que se respete nuestro voto Que no sea nada más Una simple ficción O una ilusión Que sea realmente una elección Y que sea lo que el pueblo quiere No lo que esos pendejos quieren Y pues Que seguimos aquí Que no nos vamos a cansar Porque yo sí prefiero morir De pie y en lucha Que morir Enajenada y manipulada Y de rodillas Eso es lo que yo prefiero Para mí Para mi pueblo Para mi país Pido libertad Quiero cultura Quiero arte Yo que me desenvuelvo en eso Estoy empezando En el área de artes Y no veo un futuro Para mi carrera En este país Y menos con ese Personajito Que nos quieren imponer Como presidente No lo veo así Yo quiero arte Quiero cultura Me muero por ello Y voy a dar mi vida Si es necesario por eso Por mi país Por mí Porque la lucha sigue Y así va a ser Y no me voy a cansar Ni de gritar Ni de decirle a ese pendejo No lo que es ¡Gracias!